Pues no sería suficiente esta venido Y yo no voy a luchar para recuperar Cristiano, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando en Dolores, un beso grande La verdad que bueno, un placer, un placer poder saludarte y bueno, antes que nada felicitarte por los temas que nos has ido presentando para difusión que la verdad que están muy lindos, con un estilo bien romántico Sí, un estilo cachaca, romántica, también estamos lanzando los nuevos que bueno, ya prontito van a tener en unos días los nuevos que bueno, son un poco más bailables, pero sí, lo nuevito que estamos haciendo de discusión es en lo más romántico que tenemos Así que bueno Claro que sí, es un estilo muy lindo, es un estilo que gusta, que se había como dejado un poco de hacer cachacas pero bueno, está muy bueno porque nos remonta un poco a México, a otros países, a Límite, a Bronco la verdad que está bueno apostar a eso, a algo distinto Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, que bueno, apostamos con nuestro grupo a eso, a lo que ya no se escuchaba y a lo que bueno, la gente también estaba pidiendo Claro que sí, claro que sí, seguramente pedían algo distinto, algún cambio y bueno, y culpable o inocente que debe ser uno de los temas que más está sonando no sé si así se va a llamar la placa discográfica Así es, así es, el álbum se llama Culpable e Inocente es el primero de que veamos armado la verdad que fue uno de los primeros temas también que más remontaron en nuestro grupo así que la verdad que estamos muy contentos porque bueno, la gente también nos pide de otras radios, de otros lugares, de amigos La verdad que es un tema, es un tema muy, pero muy bueno bueno, vimos que estás haciendo un poco de difusión por todos lados creo que tuvimos alguna entrevista, me parece, en horas de la tarde Sí, estuve en la entrevista en Emisora Dreymar hace unas horitas nomás, estuvimos ahí con unos amigos también haciendo, ayer también, ayer estuvimos en San Antonio de Areco Bien estuvimos haciendo una entrevista también, así que ahí, felices estoy contentos por la difusión, o sea, por todo lo que estamos viviendo que no pensamos llegar a esto Me imagino, bueno, la ansiedad que deben tener para que, bueno se mejore un poquito esta situación para poder también salir a los escenarios no sé, ustedes son de Quilme, ¿verdad? Sí, la verdad que sí bueno, aprovechamos esto de la pandemia más que nada por el tema, bueno, que no podemos salir ni nada y bueno, aprovechamos a grabar a difundir, a ponernos bien para que cuando, bueno, nos volvamos a ver juntos si podamos salir y todo, la gente lo pueda disfrutar nos pueda conocer Claro, claro que sí, claro que sí bueno, para eso están las redes sociales que la verdad que nos acercan increíblemente bueno, nos acercan incluso hasta otros países así que, la verdad que, bueno nos estamos viendo un gran momento para los músicos porque, bueno, se han suspendido los shows pero aunque sea a través de las redes sociales uno puede acercarse a la gente a través de la música y de las lindas canciones Exactamente, sí, sí, la verdad que sí, que bueno Por acá te están viendo saludos Silvina Sarabia dice, éxitos Patricia, Encina, te adoro, amiga bueno, ahí la, tu amiga que se va conectando Mis amigos que sí se deben estar conectando les mando un beso ahí, siempre ellos haciéndome el aguante Silvina Mi amiga, mi amiga, mi amiga y corista ¿Es corista esa? Ah, bien Ella es la corista de la banda Bien, bien, bueno, le mandamos un gran saludo a ella y a todos tus compañeros del grupo ¿Quiénes más integran la banda? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto? En este proyecto me acompañan, bueno, principalmente mi familia y, bueno, mi manager Carla Noelia Bien, le mandamos un saludito a Carla también ¿Y los grupos? ¿La banda? ¿Quiénes te acompañan ahí? Bueno, los músicos, tengo mis, eh, somos cuatro, o sea, son cuatro músicos y ellos me acompañan Bien, 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 eh, no sé si los conocías de algún lugar ¿Vos estás, anteriormente a esto habías incursionado con alguna otra banda o sería, digamos, tu primera experiencia? No, es la primera, la primera experiencia que tengo Bien, 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 bien Bien, porque no es fácil por ahí conformar una banda, conseguir músicos pero, bueno, también un poquito estás ahí un poco relacionada a lo que es la música, la movida tropical ¿Conocés un poco lo que es el ambiente? Sí, sí, conozco, conozco el ambiente de la movida tropical vengo de, de ahí, o sea, tengo familiares, músicos, de tíos cantantes O sea, conozco lo que es la movida, así que hoy, hoy por hoy cumpliendo un sueño mío Espectacular, le vamos a mandar un saludo a tu mamá que... A ver si te tenemos ahí Ahora sí, pensé que se había cortado, le mandamos un saludo a tu mamá y a Alejandra que también ahí se está conectando, que nos hizo el contacto que, bueno, que te está ahí acompañando en full Le mando un beso, le mando un beso que, bueno, hoy no estamos juntas, pero, pero sé que está ahí acompañándome y apoyándome Claro que sí, ¿qué conocés? Sí, conozco, conozco Dolores y sí, con mucho gusto La verdad que ojalá pronto esto se termine para poder ir, conocer el lugar, conocerlos a ustedes Ojalá, ojalá se pueda dar de prontito esa posibilidad ¿Cómo te puede encontrar la gente en...? Vamos a invitar, ya que estábamos hablando de las redes sociales Sé que tenés un canal de YouTube ¿Cómo se pueden encontrar con tu música, con tus temas? Pues me pueden encontrar en mi página, en Facebook, en YouTube, en Instagram Espectacular, no sé si no se entrecortó La comunicación por esta otra línea con Patricia, que se nos había cortado Te pidimos disculpas, pero bueno, estábamos charlando un poquito Bueno, por acá tu mamá dice, ni bien nos permitan viajar, estaremos allí Así que bueno, están más que invitadas para visitar la radio cuando se pueda Sí, así va a ser Lo primero que creo que haremos, ni bien nos permitan poder salir Va a ser visitarlos, visitar la radio Claro que sí, claro que sí Y bueno, contame un poquito, ¿cantás desde chiquita? Desde chiquita, desde chiquita que canto Desde chica tengo este sueño de hoy, bueno, hoy poder cumplirlo Claro que sí, claro que sí Y bueno, ¿te gusta bastante el estilo mexicano por lo que veíamos ahí en tus temas? Sí, me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho Soy muy fan de Alicia Villarreal Sí, qué lindo límite Qué lindos temas Qué lindos temas Bueno, dicho sea de paso, no te lo pregunté de forma privada Pero tal vez no tengas problema Nos regalarías, queremos escucharte un poquito cantar Porque tenés una gran voz, la verdad que sería un desperdicio no escucharte Nos regalarías a Capela un pedacito de alguno de los temas El que más te guste, el que tú quieras Bueno, temas de cantores A tu elección Espectacular, 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 culpable o inocente Un tema, un tema muy lindo, muy pegadizo Te vamos a regalar acá un aplauso de nuestra hinchada virtual No sé si lo alcanzás a escuchar Tenemos una especie de público acá, una especie de tribuna Bueno, algo que deben estar extrañando mucho los artistas Porque bueno, no hay nada más lindo que el aplauso de la gente Sí, la verdad que sí Conozco artistas Y en especial yo que he ido a recitales de otros artistas La verdad que sí, se extraña mucho El público es lo principal Y bueno, hoy con esto la verdad que lo extrañamos un montón Claro que sí, claro que sí Bueno, ojalá que mejore pronto Porque bueno, también es una entrada económica Que muchas familias dependen de esto La de la industria musical se ha frenado Bueno, pareciera que es como que el virus saliera de noche Ojalá le encuentren una solución Ojalá que sí Ojalá pronto se pueda encontrar una solución Porque bueno, muchas familias, como vos decías Vivian de esto Y hoy con esta pandemia Y con todo lo que estamos viviendo La verdad que la están pasando feo Ojalá pronto ya se termine Y todo vuelva a su normalidad Claro que sí, claro que sí Ojalá sea prontito ¿Siempre te gustó cantar así música tropical? ¿O en algún momento incursionaste en otro género? No, no, la verdad que no Me gustó siempre cantar así Siempre fui de cantar mucho música mexicana La soy de escuchar música mexicana Música norteña Pero no fue nunca O sea, soy de cantar todo en sí, en general Me gusta todo Pero más me tiro por ese lado Más de cachaca, norteño, mexicano Claro, una onda bien romántica Eso está bueno Eso está bueno Y bueno, a las mujeres obviamente también les gusta mucho ese estilo Bueno, un lindo estilo que marca una linda época también de la música Sí, sí, la verdad que sí Y me gusta porque, bueno Lleva el amor Sí Me gusta Soy muy romántica Y bueno, me gusta El amor Las expresiones Claro Claro que sí Bueno, nada más lindo que eso Y sobre todo en esta época que estamos viviendo Que no viene nada mal Un poco de amor Y un poco de esperanza Y la verdad que Patri Desearte lo mejor El mayor de los éxitos Tenés una gran voz Y bueno Un futuro que promete No tengo dudas que te va a ir Te va a ir muy, pero muy bien Obviamente cuando todo esto retome Ojalá que sí Ojalá que pronto La verdad que es lo principal Que pedimos que pronto todo esto termine Te doy las gracias Las gracias por, bueno Por tu predisposición Por, bueno Por ser el primero en esto Así que bueno La primera nota La primera nota en Dolores, ¿verdad? Sí, la primera nota en Dolores Muy bien, muy bien Qué lindo, qué lindo Eso está bueno, ¿eh? Porque el día de mañana Por ahí quien te dice Cuando te vemos en tele En un montón de lugares Vamos a decir Fuimos los primeros Eso está espectacular Los primeros Los primeros La verdad que muchas gracias A la gente de Dolores Que bueno Que sigue la página Y que tiran la buena onda Y bueno Muchas gracias Muchas gracias a vos Por permitirme estar Un rato en tu espacio Para que la gente me conozca Esperemos ser como Viste que dicen Que Mirto trae suerte Esperemos nosotros también Ahí traerte un poco De suerte en el futuro A vos, a tu banda Que así sea Ojalá, ojalá Sí Y seguro que sí Así va a ser Porque bueno Siempre Siempre es así, ¿no? O sea Siempre los primeros Son Son los que más suerte Traen a uno Bueno Tenés una voz Para disfrutarla Un poquito más Bueno Ahí le regalo Un poquito de Convénseme Sí, convénseme A ver Confiesame El amor Y deja ya el temor Respirar Confiesame Tu amor Que el tiempo Se nos va Respirar Bebé Ya hablé con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Ya hablé con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Ya hablé con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Ya hablé con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Espectacular, espectacular que voz, impresionante, te voy a regalar yo un aplauso, la verdad que impresionante, cuando, no sé cómo se dice, cuando tirás la voz allá arriba, no sé si es un falsete, pero bueno, espectacular. Muchas gracias, gracias, la verdad que muchísimas gracias. No somos nosotros quienes cantamos, pero está lindo que la gente nos pueda escuchar y que bueno, que es así. Claro, claro que sí, no sé si sos de hacer transmisiones ahí a través de tus redes, como muchos cantantes que por ahí... Que viene, estamos, para la semanita que viene, estamos pensando hacer un acústico con uno de los músicos, para que bueno, también la gente ya empiece a escucharnos, vamos a estar respondiendo a vernos, vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a estar cantando lo que ellos también quieran, no solamente las canciones, sino los pedidos que ellos también les gusten, escuchar. De límite me gusta, te aprovechas. Oh, es un temazo, me acuerdo que lo pasamos allá. Y te aprovechas porque sabes que te quiero, al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión.